Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El partido en marcha. Robo la pilota. Cortigosa. Intercepta la pelota. ¡Atención! ¡Le puede dar! Un buen intento pero terminó en nada. ¡Atención! 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 ¡No logran prosperar bien la defensa rival! ¡Avanzan con la pelota! ¡Atención! ¡Y sigue con el balón! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Salió desviado el remate! ¡Se la roba! ¡Qué bien está jugando! ¡Se la roba! ¡Se la roba! ¡Se la roba! En línea marca el fuera de juego Sí, por muy poco Pero estaba adelantado Bien por el asistente Busca en profundidad Gran pase No le puede quitar el balón Y le comete falta Atención Tremendo manotazo del arquero Aquí va el córner Un buen intento Pero terminó en nada Sigue avanzando Trata de hacerlo individual Silbato del juez Final Final del primer tiempo Hasta ahora No tuvimos goles Señoras y señores Se pone en marcha El segundo tiempo Vamos muchachos Vamos a ponerle cabeza Y corazón al partido Vamos con la actitud Libra Libra Actitud Libra Actitud que avanza Libra Campaña de seguidas Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Lo cierto es que Está para cualquiera Y sigue con el balón Se equivoca en el pase Y sigue con el balón Sigue avanzando Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Y sigue con el balón Lindo pase por arriba Esta es muy buena Saca el arquero con los puños Ahí está el arquero Y es saque desde la esquina Y el balón va al medio Va El balón por la derecha Y ahora está buscando apoyo No, esa pelota no va a pasar Buen kit de pelota Con fuerza y sin falta Y sigue con el balón Ya han pasado casi 75 minutos de partida Marca muy firme Y roba el balón Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Atención, le puede dar Despeja justo a tiempo Afuera de nuevo Afuera de nuevo Otro salto lateral Muy bien jugada esa pelota Así recuperó el balón Buena posibilidad No, esa pelota no va a pasar No, esa pelota no va a pasar Se la roba No sé qué espera para tirarla al área Hay unas cuantas cabezas esperando Cabezazo Allí está el silbatazo final Se ha terminado el partido Señoras y señores En nombre de todo este equipo Muchas gracias Hasta el próximo partido Buenas noches ¡Gracias!